continuando con el tema de generación de potencia de fusión vamos a hablar de las funciones de distribución las secciones transversales para reacciones de fusión y la densidad de potencia de fusión entonces hasta el momento hemos determinado que para calcular la densidad de potencia de fusión representado por S sub F esto que tenemos aquí que representa la densidad de potencia de fusión que la podemos obtener sabiendo la energía que se libera en la reacción de fusión sabiendo la densidad por ejemplo del deuterio la densidad del tritio y sabiendo lo que llamamos el producto de la sección transversal por la velocidad y vean que aquí se expresa una velocidad promedio y una sección transversal promedio porque tanto la velocidad como la sección transversal van cambiando dependiendo de las partículas pueden haber partículas con altas velocidades otras con velocidades más bajas y la sección transversal también cambia porque depende también de la velocidad entonces lo que se hace es obtener un valor promedio y representarlo aquí lo cual nos permite entonces obtener lo que llamamos la densidad de potencia de fusión que es cuánta potencia por metro cúbico se puede generar por reacciones de fusión entonces para permítanme borrar esto para trabajar esto necesitamos tener claro las funciones de distribución y entonces lo primero es recordar que si yo tengo dos especies por ejemplo aquí representado como las partículas rojas y aquí como las partículas grises relacione esto como que sean por ejemplo deuterio y que estos otros sean tritio entonces tanto el deuterio como el tritio van a estar colisionando principalmente colisiones por fuerza colombiana y como esa fuerza colombiana es una fuerza que actúa a distancias largas son las colisiones que van a estar dominando en ese plasma deuterio tritio y como interaccionan a distancia entonces después de un cierto tiempo esperaríamos que el intercambio de energía entre ellas haga que la energía cinética promedio del deuterio y del tritio sean iguales entonces que quiere decir eso que se hagan iguales las energías cinéticas promedio que ambas especies tanto el deuterio como el tritio van a tener la misma temperatura porque recordemos que la temperatura guarda una relación directa con la energía cinética promedio con la energía cinética promedio entonces después de un cierto tiempo por las colisiones de colombia que tienen ambas especies se intercambian energía cinética hasta que la energía cinética del deuterio y la energía cinética del tritio llegan a ser iguales es cuando decimos que tienen ambas especies la misma temperatura y ahí es cuando decimos que tenemos un plasma en equilibrio termodinámico porque tanto el deuterio como el tritio tienen la misma temperatura entonces bajo ese escenario cuando ya uno tiene equilibrio termodinámico la función de distribución que se suele usar es la función de distribución maswelliana los cálculos que suelen hacerse de reacciones de fusión se suelen hacer en un escenario donde uno asume que ya tiene equilibrio termodinámico es decir que la energía cinética promedio del deuterio y la energía cinética promedio del tritio son iguales y por tanto la mezcla como un todo tiene una única temperatura entonces la función de distribución que suele utilizarse ya en esa condición es la función de distribución maswelliana que es la que representamos aquí como f sub j que varía con el vector posición con la velocidad y con el tiempo que depende de la masa de las especies de la temperatura y con una relación exponencial recordemos que este esa velocidad está dada a la velocidad v como dependiente de las componentes de las coordenadas respectivas y recordemos que la densidad es una función de la posición y del tiempo al igual que la temperatura que es una función de la posición y del tiempo entonces insistir cuando uno ya tiene equilibrio termodinámico en ese plasma de euterio tritio utiliza la función de distribución maswelliana que es la que se acostumbra utilizar en condiciones de equilibrio termodinámico vamos a hablar ahora de la sección transversal de fusión y de la densidad de potencia entonces para desarrollar la sección transversal de fusión necesitamos varios pasos ¿verdad? primero vamos a hacer una estimación simple bajo un modelo muy muy simple que se llama modelo de esfera dura luego segundo vamos a intentar incluir la dependencia a la velocidad de la sección transversal usando física clásica completamente física mecánica y como tercero vamos a incluir los efectos de la mecánica cuántica de una manera descriptiva y se sabe que el modelo cuántico la descripción cuántica ya es sumamente precisa y nos permite obtener las secciones transversales finales sin embargo lo habitual es que las secciones transversales se obtengan a partir de información experimental a pesar de que hay un modelo teórico para calcular las secciones transversales se suele y se acostumbra utilizar las secciones transversales que se se obtienen de medidas experimentales el mismo libro de texto que estamos utilizando en el apéndice desarrolla el modelo teórico para calcular la sección transversal pero como les digo lo más habitual es usar información experimental de las secciones transversales recordemos que la sección transversal es esa área dentro de la cual podemos decir que va a haber una colisión nuclear como tal muy bien entonces de una manera simple vamos a describir esta sección transversal bajo el modelo de esfera dura y se le llama así porque es imaginar el caso de que yo tengo dos bolas de billar dos bolas de billar con un diámetro o un diámetro de es decir un radio de medios que una de esas bolas de billar está en reposo y la otra se mueve con una velocidad y entonces viene hacia la bola en reposo a una distancia de que es lo que se le llama parámetro de impacto la distancia a la que se encuentra el centro de esta bola de billar imaginaria de el centro de la otra bola de billar esa distancia entre los dos centros es la que llamamos parámetro de impacto es la distancia a la cual están las dos para interaccionar entonces insisto estamos asumiendo que una está en reposo que la otra se está moviendo con una velocidad v si queremos calcular la sección transversal en este modelo de partículas alturas lo que tenemos que hacer es calcular el área de ese círculo imaginario que se forma a partir de el parámetro de impacto entonces ese círculo imaginario tiene un radio d por lo tanto si yo quiero calcular el área de ese círculo imaginario sería pi por radio al cuadrado es decir pi por d al cuadrado y eso es lo que llamamos la sección transversal recordemos que la sección transversal es esa área dentro de la cual hay interacción entre las partículas hay colisión si la partícula que se está moviendo con una velocidad de su línea de acción su línea de trayectoria entiéndase esta esta línea que viene aquí está dentro de esa área vamos a tener interacción entre las dos partículas vamos a tener lo que llamamos colisión si esta partícula supongamos por un momento estuviera viajando por aquí claramente ya ahora está muy lejos muy 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 lejos del área de sección de la trayectoria de la sección transversal y al no pasar por este círculo imaginario decimos que ya no hay colisión entre esta partícula y esta entonces el requisito para que dos partículas colisionen es que esté pasando la partícula entiéndase por ejemplo la que se está moviendo con mayor velocidad esté pasando dentro de esa esa área imaginaria donde hay interacción claro tengamos claro que lo que nos interesa es que estén a una distancia correspondiente a distancias nucleares para que la fuerza que domine sea la fuerza nuclear fuerte necesitamos que esta distancia sea del orden de 10 a la menos 15 metros para que la fuerza que domine una vez ella se acerque lo suficiente sea la fuerza nuclear fuerte si esta esfera que se mueve con la velocidad v está a una distancia mucho mayor a ese valor la fuerza nuclear no va a ser dominante entonces no va a darse una reacción nuclear para que se dé la reacción nuclear necesitamos que la esfera esta representada por la velocidad v esté pasando a una distancia muy muy cercana y que corresponda dentro de ese círculo imaginario que es lo que llamamos la sección transversal entonces volviendo a ese tema la distancia que estamos hablando es la distancia del diámetro nuclear para que interaccione la fuerza fuerte necesitamos distancias del orden de 5 por 10 a la menos 15 metros como mencionaba ambas partículas tienen que acercarse a esa distancia para que podamos pensar que va a haber una colisión nuclear entonces sabiendo que la sección transversal no es más que el área del círculo nosotros podríamos sustituir esta distancia de y calcular el área equivalente para esa distancia y entonces nos daría 0.8 por 10 a la menos 28 metros cuadrados utilizando esa distancia de separación de 5 por 10 a la menos 15 entonces diríamos que la sección transversal nuclear es del orden de 10 a la menos 28 metros cuadrados o sea vean ustedes ese círculo imaginario dentro del cual deben estar las dos partículas tiene que tener un área de 10 a la menos 28 metros cuadrados es un área muy muy pequeña eso es consecuencia de que ambas partículas tienen que acercarse mucho para que la fuerza nuclear fuerte sea la que domine entonces esta distancia es como una distancia estándar y justamente por eso se le puso un nombre a esta distancia y se le llama bar bar entonces decimos que esta distancia correspondiente a esa separación de 5 por 10 a la menos 15 metros correspondiente a utilizar esa distancia de calcular el área esta área perdón antes estaba diciendo distancia y más bien es área que esta área es es un área estándar de sección transversal para una para una reacción nuclear y eso es lo que llamamos y por eso le ponemos un nombre y lo llamamos el bar entonces las colisiones nucleares suelen darse en unidades de bar uno puede decir esta colisión nuclear tiene una sección transversal de 2 bar o 3 bar o 5 bar vamos a ver que por ejemplo una reacción de fisión del uranio tiene una sección transversal de cerca de 600 bar y una reacción de fusión de deuterio tritio puede andar en valores de hasta 5 bar entonces ¿qué queremos decir? 5 bar es 5 veces esa área que ustedes están viendo de 0.8 por 10 a la menos 28 y 600 bar sería 600 veces esa área entonces la sección transversal para la fisión es mucho mayor que la sección transversal para la fusión eso quiere las reacciones de fisión tienen mayor probabilidad de que ocurran que las de fusión como tal muy bien entonces siguiendo con esta descripción de la sección transversal clásica permítame ok vamos a hacer lo siguiente volviendo a la descripción que estábamos viendo podemos considerar que tenemos el deuterio moviéndose con una velocidad v y que tenemos el tritio completamente en reposo desde luego eso es una aproximación eso es como como lo que analizábamos del caso de la vaca esferia desde el punto de vista de un observador en un marco de referencia de laboratorio es decir un observador que esté fuera estaría viendo que el deuterio tiene una velocidad v y que el tritio está en reposo pero también vamos a poner un marco de referencia en el centro de masa entonces podríamos poner un marco de referencia en el centro de masa es decir nuestro observador estará ahora en el centro de masa de las dos partículas claramente ese observador no va a ver al tritio en reposo va a percibir que el tritio se está acercando a él como observador y que el deuterio de igual manera lo está haciendo porque ambos van a colisionar entonces tienen que acercarse lo suficiente entonces lo que estoy representando aquí es como observa la colisión un observador en un sistema de referencia de laboratorio aquí fuera y como lo observa un observador en el centro de masa de ambas partículas el que el que está en el sistema de referencia de laboratorio percibe que el deuterio viene con una velocidad v y que el tritio está en reposo pero el que está en el sistema de referencia que está puesto en el centro de masa del conjunto de las dos partículas percibe que tanto el tritio como el deuterio se vienen acercando a él no vamos a hacer el análisis para deducir de dónde se obtuvieron estas relaciones pero la velocidad con la que el tritio se acercaría al observador que está en el centro de masa es esta que está aquí donde m sub d es la masa del deuterio m sub t es la masa del tritio y v es esa velocidad que estábamos hablando antes que es la velocidad del deuterio y entonces de igual manera podríamos obtener la velocidad del deuterio vista por el observador que está colocado en el centro de masa de ambas partículas vean que la dependencia de estas dos velocidades no es la misma aquí tenemos arriba la masa del deuterio y aquí tenemos la masa del tritio entonces estas veces son diferentes en cuanto a magnitud porque claramente el tritio tiene tiene mucho más masa que el deuterio entonces para el observador que está en el centro de masa va a percibir que el tritio se viene acercando a él y que el deuterio se viene acercando a él va a percibir que el tritio se viene acercando con esta velocidad y el deuterio se viene acercando con esta velocidad entonces sabiendo eso sabiendo ya desde el punto de vista del observador del centro de masa con qué velocidades se vienen moviendo ambas ambos núcleos uno podría calcular la energía cinética que trae el tritio sabiendo la velocidad y podría calcular la energía cinética que trae o que tiene el deuterio muy bien ahora algo importante es lo siguiente si yo sé cuánto es la energía cinética del deuterio y sé cuánto es la energía cinética del tritio suponga por un momento que están lejos están muy lejos y usted determina con esta fórmula cuál es la energía cinética del deuterio y determina con esta fórmula cuál es la energía cinética del tritio y luego compara usted de eso vamos a ponerle aquí un color bueno rigurosamente no hay un gris pero compara usted de eso con la energía potencial eléctrica que tendrían ambas que tendría el conjunto de partículas cuando ya están a una distancia nuclear usted puede calcular esta energía la energía potencial eléctrica cuando ya están muy muy cerca ¿verdad? entonces resulta que esto sería la energía cinética del deuterio y esto sería la energía cinética del tritio entonces lo que necesitamos es que la energía cinética del deuterio más la energía cinética del tritio la suma de esas dos energías cinéticas sean mayor el resultado de la suma de esas dos energías sea mayor a la energía potencial cuando ellas ya están a una distancia nuclear esto tiene que ser así porque recuerden que tanto este núcleo como este núcleo son positivos entonces si la energía cinética de ambas no es suficientemente grande no van a vencer la reporción de colón lo que necesitamos es que vengan suficientemente rápido sumamente rápido lo cual implica energías cinéticas muy altas para que al tener energías cinéticas tan altas permitan acercarse lo suficiente a la distancia que vimos antes del orden de 10 a la menos 15 metros y con eso la energía cinética que traen al ser mayor a la energía potencial eléctrica que tienen cuando están muy muy cerca permite que se acerquen lo suficiente venzan la fuerza a colón y actúe la fuerza nuclear fuerte recuerden ustedes que podemos calcular la energía potencial este eléctrica multiplicando por ejemplo bueno la carga que tenga el deuterio o la carga que tiene el tritio y partiendo eso por la distancia a la que se encuentra entonces la condición fundamental es que la suma de las dos energías tanto el deuterio como el tritio cuando están muy lejos sea mayor a la energía potencial eléctrica que tienen los dos núcleos cuando ya estén a una distancia nuclear si esa condición se da si tiene mucha energía cinética se podrán acercar tanto como para este como para poder entonces llegar a tener una reacción nuclear esa es la condición y eso es lo que vamos a analizar ahora sabiendo entonces que la suma de las dos energías cinéticas tiene que ser mayor a la energía potencial entonces vamos a plantear lo siguiente que es básicamente lo que tenemos aquí recuerden ustedes que esto es la velocidad del deuterio que esto es la velocidad del tritio entonces lo que se está representando aquí es simplemente se está sustituyendo la velocidad esto como un todo corresponde a la velocidad del deuterio y esto como un todo corresponde a la velocidad del tritio al cuadrado entonces aquí sería un medio masa del deuterio velocidad del deuterio al cuadrado un medio masa del tritio velocidad del tritio al cuadrado la suma de esas dos energías cinéticas la suma de esas dos energías cinéticas tiene que ser mayor o igual a la energía potencial eléctrica cuando las dos partículas estén muy muy cerca estén tan cerca que están a una distancia nuclear que la podemos llamar deuterio vean que cada uno como trae un protón nada más entonces la carga de ellos es la carga elemental entonces es el producto de las cargas partido por uno cuatro pi épsilon sub cero por la distancia que las separa eso es lo que estamos poniendo ahí como tal ahora lo que se hace como para simplificar un poco la expresión es utilizar lo que se conoce como la masa reducida esto que vemos aquí masa reducida volviendo al tema verdad del centro de masa podemos ese sistema como un par de partículas podemos representarlo como una masa representativa de ambas no vamos a entrar aquí como se deduce la masa reducida simplemente vamos a decir que el resultado de la masa reducida para el deuterio del tritio como un conjunto de masas es esta expresión que sería el producto de la masa del deuterio por la masa del tritio partido por la suma de las masas entonces teniendo esa expresión de masa reducida uno podría no vamos a hacerlo podría simplificar este lado y convertirlo en lo que tenemos aquí entonces la masa reducida la utilizamos para reducir esta suma de energías cinéticas en esta expresión como tal entonces aquí tendríamos una energía cinética representativa de ese sistema deuterio tritio y lo que estamos diciendo es que esa energía cinética representativa de ese sistema deuterio tritio tiene que ser mayor o igual a la energía potencial eléctrica cuando los dos núcleos están muy cerca eso es lo que estamos diciendo aquí que esa es la condición para que se acerquen lo suficiente a distancias nucleares entonces como como nosotros ya tenemos esto que es una energía cinética podríamos representarla con la letra habitual que se usa que es K aquí lo correcto sería una K mayúscula ahí hubo un error y se puso una K minúscula pero entonces podríamos decir que esto es K del centro de masa la energía cinética del centro de masa del deuterio del tritio como un sistema punto y la condición que vemos cuando uno ya sustituye la carga elemental la distancia nuclear que es esta que vemos aquí recordemos 5 por 10 a la menos 15 sustituyendo el valor de Epsilon y hace toda la operación este lado lo que uno obtiene es 288 kilo electron volts ese es el resultado que obtiene entonces lo que uno está diciendo aquí con esto es que necesitamos desde el punto de vista del modelo de mecánica clásica porque hemos venido con un modelo de esferas como si fueran de billar es que la energía cinética de ese centro de masa de ese conjunto deuterio tritio tiene que tener para que se dé una reacción nuclear tiene que tener valores iguales o superiores a 288 kilo electron volts desde el punto de vista de mecánica clásica es un requisito que ese conjunto deuterio tritio su energía cinética en el centro de masa tenga al menos 288 kilo electron volts o más si no lo tiene no va a haber reacción nuclear si lo tiene si se cumple esta condición que estamos viendo que la energía cinética del centro de masa sea mayor a 288 si va a haber reacción nuclear como tal entonces podemos representar eso gráficamente y diríamos voy aquí a utilizar los colores que hasta que lleguemos a que la energía cinética del centro de masa del deuterio tritio alcance los 288 kilo electron volts tendremos un valor de la sección transversal nuclear ¿cuál sería ese valor de la sección transversal nuclear? bueno sería justamente pi distancia nuclear al cuadrado entonces lo que estamos diciendo aquí es que para valores entre 0 y 288 kilo electron volts cualquier par deuterio tritio que tenga energías menores a 288 kilo electron volts no van a experimentar una reacción nuclear los únicos que van a experimentar una reacción nuclear son aquellos pares deuterio tritio que tengan energías mayores a 288 kilo electron volts entonces desde el punto de vista de mecánica clásica lo que estamos obteniendo es que para poder tener una reacción nuclear deuterio tritio por ejemplo necesitaríamos que ese par la energía cinética en el centro de masa de ese par sea mayor o igual a 288 kilo electron y que si tienen menos de esa energía definitivamente no va a haber reacción nuclear ¿por qué no va a haber reacción nuclear? porque desde el punto de vista de la mecánica clásica van demasiado lento entre comillas y entonces va a dominar la fuerza repulsiva de Colom en esa marca roja que hice todos esos pares deuterio tritio que lleven esa energía cinética al centro de masa menor a 288 kilo electron volts va a dominar la fuerza colombiana y entonces no van a poder acercarse lo suficiente van a ser repelidos entre sí porque tienen carga positiva pero si las energías son iguales o superiores a 288 las partículas van a poder superar la fuerza de repulsión y acercarse lo suficiente para que domine la fuerza nuclear fuerte eso es lo que estamos diciendo ahí con eso muy bien entonces ahora eso desde el punto de vista de la mecánica clásica lo que vamos a ver ahora es qué pasa si ya consideramos los efectos de la mecánica cuántica si verdaderamente se cumple eso que establece y que hemos venido representando desde el punto de vista de la mecánica clásica vamos a ver que hay diferencias desde luego y adelantarles que en las escalas en las que estamos hablando son distancias sumamente pequeñas 10 a la menos 15 metros definitivamente los efectos cuánticos son dominantes entonces el modelo que verdaderamente tiene que reproducir las condiciones de una reacción nuclear es el modelo utilizando la mecánica cuántica no no podemos quedarnos únicamente con el modelo clásico porque ya se sabe que no representa bien las condiciones que se dan en una reacción nuclear y entonces tenemos que recurrir a un modelo que incluya efectos cuánticos y ese sí describe bien las condiciones para una reacción nuclear y vamos justamente a hablar de ese tema ok